...para que esta autopista no siga causando estragos económicos a los usuarios. Ojalá y podamos tener alguna respuesta por parte de los concesionarios, por parte del gobierno federal, para que esta autopista sea una autopista libre o que nos regrese el carril que nos quitaron, que era parte de la carretera libre a Monterrey. No hemos tenido ninguna respuesta, lo único que el avance que se ha tenido es que se hizo un estudio técnico de las deficiencias de esta carretera y bueno, pues se marcaron ahí varios puntos que se necesitan corregir. Sin embargo, pues aún se corrija esa situación, el costo pues sigue siendo alto. Ahora con este incremento a 130 pesos para un vehículo de dos ejes, pues es oneroso, ¿verdad?, porque ya estás hablando de 260 pesos más en un viaje de ida y vuelta, ¿no? Más el costo de más de 300 pesos de la autopista de Sabinas a Monterrey y viceversa, ¿no?